muchachos destru vuelve vuelve aquí al canal vuelve vuelve a ser noticia está de vacaciones de esto está de vacaciones pero es un generador de contenido innato y vino para no no para no no para de dar de qué habla el caso es que ha subido esto a twitter vale vamos a escuchar que él nos dice destru mientras se tira una caña a ver si con esto tiene que ser rápido porque no da tiempo lo de los 50 euros el que quiera ganar 50 euros debajo de este twitter me tiene que poner un servidor de gt de rague o de falle me da igual lógicamente que sea serio que no sea de calvos donde estoy baneado vale el que estoy baneado yo le doy 50 euros me pone 350 que me ponen 40 chicos el mismo le doy 50 cada uno vale entonces ahora lo que hay que hacer vamos a ver un servidor donde yo me haya ido luego más baneo eso no vale vale tiene que ser servidores un poco serios así que podéis hacer el verano vamos a ver en cuántos servidores estoy baneado os espero aquí darle caña vale vamos a ver vamos a ver porque aquí aquí tiene tiene tela antes de nada el caso el caso es esto este comentario que contestaba al twitter de destru vale dice os queda claro macho el destro no estaban de ningún server que el cojón calvo hizo mucho daño con sus títulos clip bite a tomar por culo ahora tengo yo la culpa ahora tengo yo la culpa de la fama que tiene destrú por haber sido baneado en un montón de servidores vamos a ver destrú está jugando con un truco semántico vale de esto está jugando con un truco semántico vamos a ver destrú a mí no me engañas a mí no me engañas vale estás estás jugando con es un juego de palabras porque destrú dice yo no estoy baneado de ningún servidor primero seguro que de alguno está pero claro dice no me sirven algunos primero tendríamos que tener un listado de los servidores que destrú considera dignos y luego ya de ahí ver si está permaneado o no pero él dice que no está baneado de ningún servidor vale pero pero contesta destrú de cuántos servidores de roleplay de rage of ibm te han baneado alguna vez aunque sea temporal pero de cuántos esa sería la pregunta correcta vale de cuántos ahora bien ahora bien vamos al tema de permabans vale y de que yo hago clip baits diciendo que destrú que destrú es permabaneado he estado buscando en mi canal títulos en los que ponga la palabra perma vale os voy a enseñar voy a enseñar ya vamos a ver unos cuantos ejemplos de vídeos vale este es mi canal y he buscado la palabra perma en los títulos de mis vídeos me han salido por no es si cerca de 30 resultados me parece o no 18 resultados de perma pocos me parecen la verdad pero de destrú sólo hay este creo creo que de destrú sólo está el de leyendas urbanas vale el resto de vídeos de destrú siendo baneado son bans son bans a lo mejor son per más que luego se los han quitado o se los han devuelto vamos a ver algún ejemplo vale este que pone destrú permabaneado de leyendas urbanas de hace dos años y medio ya bueno porque en un reporte en un reporte destrú se puso a tirotear al admin baneado no está baneado destrú vale aquí lo que voy a quitar las gafas porque no veo aquí pone ha sido bloqueado permanentemente del servidor vale estas son las palabras que te pusieron o sea fuiste perma baneado de leyendas urbanas que luego te hayan quitado el van es otra cosa pero has sido baneado has sido pero baneado de varios servidores eso es innegable eso es innegable vamos a recordar qué es lo que hizo a ver que estás aquí pues pedazo de que tiene sanciones reiteradas porque es que era bueno era bueno a saber estás en un reporte mientras estás roleando porque te has metido en el aquí estaban en un reporte esto es situación de reporte y destrú se lo cargó se cargó al administrador mientras estaban en un reporte obviamente se llevó un permaban para esa época no era tan calvo nada aquí engañaba mucho el peinado engaña mucho la frondosidad más o menos la misma aquí ya se llevó un permá hemos visto en el mensaje final que que se un permá vale así que aquí yo no hice ningún clickbait que quede claro el título del vídeo es destrú perma baneado de leyendas urbanas y destrú fue perma baneado de leyendas urbanas obviamente no puede hacer un vídeo cada vez que desvanean a alguien eso tampoco tiene mucho sentido ni mucha chicha pero lo que te digo el fundador vino a los dos días ya 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 pero lo que es el hecho es el hecho o sea que luego se retractase ni lo que sea y se arreglase las cosas vale pero que se llegó a la situación de que él ha sido baneado o perma baneado eso es lo que pasó eso es lo que pasó es como si te digo es he sido condenado a no sé qué y pero luego echan atrás la condena vale me condenaron luego lo quitaron tal pero bueno pero cabrón si tu canal es full salseo y ha dado a entender mucha a mucha de la comunidad que destrú lo perma banean es que lo han perma baneado es que lo han perma baneado es que no me lo invento es que es que yo no sé aquí pone ha sido bloqueado permanentemente está la palabra permanentemente grabada vale está grabada le mandaron un mensaje de que ha sido perma baneado baneado permanentemente o bloqueado permanentemente esto es uno de los ejemplos tengo más tengo más tengo más ahora luego otra cosa que consideres el servidor digno de ser baneado no aquí creo que tengo este otro vídeo destruo falso policía baneado de plan maestro aquí ni siquiera pongo perma aquí aquí ni siquiera pongo perma pero le ponen en el mensaje ha sido permaneado permanentemente del servidor no le no es motivo pero pulso aquí estaba puesto ves administrador ha sido baneado permanentemente del servidor destrú fue perma baneado de este servidor de plan maestro que a lo mejor ya no existe que a lo mejor él lo considera servidor de calvos pero eso no es serio claro eso ya es relativo pero ha sido es que si nos ponemos a poner condiciones claro luego dice no yo es que me he ido antes de que me permaban en claro es que va filtrando así pero yo no he dicho que esté permabaneado yo he dicho que ha sido baneado acto seguido le habla cangrejo por whatsapp que es el fundador y se lo quita la cosa está está aquí grabada vale ha sido baneado es mentira cuando alguien dice que destrú ha sido baneado o fue permabaneado de plan maestro no es mentira no es ninguna mentira es un juego de palabras que hace destrú que porque claro él dice yo no estoy permabaneado de ciertos servidores y claro no estás permabaneado pero ha sido baneado otro ejemplo otro ejemplo a esto no fue perm bueno no puse permaban pero puse permaceca aquí puse un permaceca que de hecho al final creo que sí que le banearon también creo que sí sí mira aquí mi título se calvo aturdido y es increíble por el permaceca de destrú en unión rp mensaje que recibe destrú ha sido baneado permanentemente del servidor por abre tickets para realizar el ck perpetua bueno a lo mejor esté así esto fue un permaceca pero porque le iban a hacer un ck vale pero luego es que destrú dijo dijo lo siguiente que aquí es cuando especifica el ck del baneo por ck audiovisuales en miguel a ls juego en interpretación ni ni de charleta con el jefe a ver qué jurisdicciones de cada uno no te enfades no te cabréis que me da de los cojones tu baneo me me lo paso por el forro de los cojones o sea que el tito john ese era amistador o algo del servidor o que cojones o diplomáticos y coño encima le ha puesto un mensaje diciendo que se vaya a otro server porque no voy a entrar más y como este servidor de esta perma banea como mierda tengo varios que no voy a entrar y tollón de los cojones y to mierdas posible macho yo no estoy baneado de ningún servidor solo estoy baneado no baneado sino que no puedo entrar pero que tampoco voy a entrar no estoy baneado lo que pasa es que no puedo entrar por cuestiones varias a ver destrua admítelo te han baneado de ciertos servidores no pasa nada no pasa nada pero de servidores de mierda como ese vale de servidores de mierda como ese de eso sí que estoy baneado porque no voy a entrar ah vale 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 de hecho sí que está baneado de ciertos servidores servidores de mierda vale pero está baneado el grupo de esto hay gente que sabe rolear bien pero en el lugar de enseñarlo el aplauden las calvadas como foca bueno al margen de eso yo creo que destru ha aprendido una forma de rolear o de jugar y es muy difícil sacarlo de ahí vale él tiene su objetivo su forma de hacer las cosas y es muy reiterativo o sea ha repetido los mismos errores muchas veces y no sé yo si va si va a cambiar o si quiere cambiar pero claro tendría que escuchar un poco a la gente a veces destruirá yo con todo el cariño que le tenemos adestro en este canal a pesar de que alguno dirá bol estás tirando hate no simplemente estamos viendo la realidad joder que si estás jugando y te sale un mensaje de que has sido permaneado es que ha sido permaneado que luego te lo han quitado pues vale es un juego de palabras y nadie la pelude las calvadas no podemos hacer otra cosa le hablamos las cosas a ver no también te digo es un descojones de esto muchas veces cuando cuando la lía de esas cosas yo yo entiendo 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 la que sería hola tengo varios clips mándenmelo por dm o por mi disco que no sé si él el enlace este funciona pero bueno por ahí tenéis un canal para enviarme clips y movidas para reaccionar está acostumbrado a que el servidor juegue para él incluso pasando por encima de los dueños bueno no me voy a meter ahora en cada caso sí que hemos visto muchas veces como que le usan a destru para dar a conocer a un servidor y le dan todo lo que él quiere a sabiendas de que va a crear conflicto porque yo creo que es que tienes que saberlo ya a estas alturas sobre todo y luego ya pues o le banean o le echan o le quitan lo que le han dado y se acaba liando y se pira el servidor eso ha pasado varias veces definición o estándares para destru que es calvo y que no eso también sería interesante conocer exactamente qué servidores un listado de servidores actuales que destru considera dignos para ser permabaneado o no chicos si supierais las veces que han utilizado a destru asombraríais lo hemos visto lo hemos visto aquí muchas veces lo hemos visto aquí muchas veces y seguramente que muchas otras que no las hemos visto eso también es cierto de esto subió algún otro clip vale para cerrar esto atentos escuchen a patriarca hola chicos bueno han pasado ya 48 horas no ha habido ninguna prueba realmente válida no estoy baneado ningún servidor yo esto ya lo sabía pero bueno para que se entretienen se entretuvieran un poquito los hasters vale vale habéis estado buscando y rebuscando y no habéis encontrado nada así que yo os pediría que no volvieras a decir que estoy baneado porque no estoy baneado y si alguno me dice que estoy baneado pues os podéis ir a tomar por culo vale listo nos vamos a tomar por culo yo enseño gracias por todo y a disfrutar de salud que la vida son dos días a disfrutar las vacaciones y señor sí señor sí señor como se debe aquí se flipan mucho de calvo tío llevo con el cuatro años y conozco bronzo hasta en persona desde fuera se hace bajas mentales muchas veces no lo digo por ser calvo sino por el chat no sé exactamente a quién estás contestando pero bueno yo intento decir objetivamente lo que veo aquí luego obviamente muchas cosas son conjeturas pero sí que parece muchas veces lo que parece que se aprovechan digamos de adestro venga vente a este servidor que te damos te damos cositas tenemos la la facción o banda que tú quieras y y luego se lía vivir en un universo paralelo no hace que hay cosas que por decir mil veces que son mentiras al final lo sean cierto cierto rodear con destru está guapo pero muchas veces acabas con dolor de cabeza sí bueno próximamente vamos a hacer también sabéis que estoy con la nueva sección de lo mejor y lo peor de distintos regladores destru va a ser uno de los próximos no y será el siguiente pero está en la lista eso es uno de los que propusiste es uno de los que propusiste es así que probablemente en el próximo directo hagamos un lo mejor y lo peor de cojón tienes calor me suda la polla